Es como a todos los enamorados que están por ahí, eso Saludos para la gente de Aguascalientes, por ahí, órale No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la guerra Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol me dio contando Que en tus ojos brille las estrellas En mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Desacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos miremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espira y como árbol Como rama y hojas secas Cuando el sol me dio contando Que en tus ojos brille las estrellas En mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Desacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos miremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Un saludo ¿Ab Credibilidad, esta es una C相xta Tareakers Te Deaf Doctor Doctor Not Doctor 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 Gracias.